Me he logrado otra vez con un compositor francés, en este caso Claude Barbastre. Este compositor de la época clásica fue organista de Notre-Dame de París. Se cuenta que era una persona que interpretaba también el órgano que el obispo del lugar le tuvo que prohibir tocar en dos oportunidades debido a la blanca que de gente que había concurrido a la basílica para escucharlo. Son famosos de sus composiciones, de sus composiciones, los libros de noels para órganos. Estos noels son composiciones para Navidad, son villancicos, sobre un tema popular él hace una serie de variaciones y en este caso vamos a escuchar, aprovechando de que este órgano tiene un registro de campana, la campana que está montada entre medio de los tubos que va a acompañar algunas partes de este villancico para órgano. El villancico tiene por nombre vuestra bondad de gran Dios. Gracias. 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 Gracias.